A un apartado pueblo de Dinamarca, llega una francesa. Gracias por enviarnos a Babette. Vive al amparo de dos hermanas, de vida recatada y dieta austera. Hasta que un día... Por favor, se los ruego, solo esta vez será una comida francesa. ¿Comida francesa? ¿Comida francesa? Ganadora del Oscar. Esto es un platillo especial. En el ciclo, la industria que me enferma. El festín de Babette. Este sábado, a las nueve y media de la noche, por TVS, La Buena Televisión.